Los peñitos, áreas verdes Epa que tal chicos, tenemos el club aquí Disponible ya para mi videoclip, mi próximo videoclip La Toxico se va a grabar en este club Ya vamos a pasar bien de la puta madre Ya basta suegrita, tu hija es igualita No se porque grita, mejor tranquilita Sus tetas me excitan, el deablo es bonita Pero que cinturita, la niña es chulita To-to-toxica, to-to-toxica To-to-toxica, to-toxica To-to-toxica, to-to-toxica Y que